Muy buenos días a todos mis files de seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva publicación con el fin de actualizar el canal, gente, como ya saben, de este lado, un preso en el mundo real, internacional, dijo, saludos a todo el mundo en la Trinidad de Mandel, pero es verdad, bueno, gente, bueno, me quiero abocar, básicamente, a dejarle un cordial saludo a todos mis files de seguidores, suscriptores, bueno, un profundo respeto para ellos que me consumen, que me apoyan, que me transmiten buenas energías, buena onda, en este momento un poco difícil que uno transita en otros lugares, no pierdan de vista que el siguiente contenido es para cualquiera, gente, ¿saben por qué es para cualquiera? Yo jamás imaginé, independientemente de que cometía hechos delictivos, jamás imaginé pasar tanto tiempo en prisión y jamás imaginé estar haciendo este tipo de contenidos para el fin de que reflexionen, se replanteen, por lo menos que tengan una reflexión en relación a todo lo que les cuento, ¿no? Que nada, esto, yo obviamente que esto lo digo con el fin de que no vengan a otros lugares y eviten pasar situaciones como las cuales yo describí en todos los videos que edité, el fin propuesto es ser 100% real con el fin de que puedan evitar y cuiden el bien más valioso de todo ser humano que la libertad y la familia y la salud y las penas son inagotables. Entonces, de hecho, antiguamente, cuando caías en cana, antiguamente refiero a antes del 2001, antes de julio del 2001 el detenido caía en cana y le daban la ley 2x1, es decir, que por lo menos que te condenen a 20, a 15 o al máximo que era 25, a la mitad te ibas porque te aplicaban la ley 2x1, la mitad de la pena te ibas, es decir, que nadie pasaba más de 13 años en la cárcel, vencían las penas de perpetua con 13 años de prisión, y si te daban 10 le hacías 5 o 6 y te ibas cumplido con el 2x1, o con libertad condicional porque antes había condicional para todos los delitos, ahora ya no, es decir, te daban 15 le hacías 7 y te ibas antes, o capaz que le hacías 6, 6 más 6, 12 y la condicional de 18 tenés, o sea, pagás 18 años con 6 años, 6, 7 años pagás 18 antes, después de 2001, de julio del 2001 al 2004, septiembre del 2003, agosto del 2003, prácticamente 2004, permaneció la escala penal sin 2x1 hasta 25 años, pero 1x1, es decir, te dan 20, 20 o la condicional de 20 son 14, 13 y 8, te dan 21 la condicional son 14, te dan 25 la condicional son 16 y 8, 16 años la condicional de 24, de 25 a 16 y 8, es decir, bueno, hasta el 2004 fue 1x1, desde 2004 para acá, hace ya 18 años, se establecieron penas inagotables, penas de 50 años de cárcel, así que piensenlo mil veces, gente, traten de buscarse un laburo, de continuar los estudios, traten de no andar en malas juntas, para que no le pase como a muchos pibes que conocí y que yo acá los mencioné, en relación a que por las malas juntas terminaron en prisión con penas totalmente inagotables, en el caso de un amigo mío allá del barrio, bueno, lo conocí en prisión de mi barrio, cayó con 4 años, se fue a los 2 y pico con la condicional, y hubieron que ganar con 50, más la residencia, que implica que la pena de él vence en 2064, el cumplimiento efectivo, es decir, cayó con 20 y pico y se va a los 70 y pico, nada, ni un beneficio porque es residente, nada, bueno, le traigo, esta es una reflexión mía y creo que para que ustedes también se la hagan en esta reflexión, independientemente de que quise, no, yo sé que no le va a llamar mucho la atención esto, pero es una buena opinión, siempre está bueno escuchar opiniones de un tercero, más estando en estos lugares, ¿verdad? No digo que la palabra del que está acá adentro es la más valiosa, pero si uno te lo cuenta en primera persona, mejor, me parece, yo tengo ese criterio, bueno gente, yo me olvidé de hoy, básicamente, disculpen por quizás ya pasar unos minutos, pero bueno, quería traer esta reflexión que yo siempre la pienso, que yo me salvé, bueno, por una causa agarro 2x1, pero como caí después por otros hechos, no me agadieron 2x1, el juez me dice, no, a vos yo te detuve por el último hecho, te puse prisión preventiva por tu último hecho y no tenés prisión preventiva en tu último hecho, o sea, la prisión preventiva, la fecha de la prisión preventiva de tu último hecho, no tenés 2x1, entonces no te va a mudar, bueno, con eso me cagaron, el primer hecho es el 2000, yo mostré los papeles, debería tener 2x1, pero bueno, no me lo dieron, no importa, por eso le hice 1x1 y ya me falta poco, pero de lo que cayeron después de 2004 en adelante le dan 50, así que nada, gente, así que me salvé también de la escala esta, el doble, 50, o sea, el doble de lo que me dieron me iban a dar, y nada, no me dieron el 2x1, que en el intermedio, con las condenas intermedias, bueno, lo que hice de reflexión, yo le digo, no quiero repetir, pero, porque, nada, esto es para cualquiera, gente, si yo, independientemente de que cometía delito, jamás imaginé estar tanto tiempo en prisión, yo quería, podía haber estado 2, 3, 4, 5 años como mucho, pero no, fíjate cómo me salió, recontra caro la vuelta, ingresé con 20, tengo 40, muchos me preguntan que parezco un pendejo, que no puede ser que caíste en cara a los 10 años, me ponen, caíste en cara a los 6 años que llevas 20, me dicen, corte que no creen, yo caí a los 20, tengo 40, cumplí 40 hace un mes, bueno, gente, entonces, bueno, en síntesis, es inimaginable las cosas, el futuro es impredecible, ustedes ya lo saben, esto, y bueno, después de esta reflexión, bueno, esto va en continuación, ¿se acuerdan que yo comenté que el personal penitenciario me saca, me secuestra en el teléfono celular, con el chip y todo, yo no reclamé el chip para que no me hagan una sanción por el teléfono, o no me acuerdo, creo que no lo reclamé, o lo reclamé, la verdad que no recuerdo, porque si lo reclamé, te dicen que ellos no se llevaron nada, entonces no había reclamo de nada, yo iba y le decía, yo tenía un tal teléfono, tal modelo, quiero el chip, y ellos decían, no, no encontramos nada, ¿cómo vas a tener un teléfono si no te ha permitido?, no te lo daban a veces, a veces sí, bueno, cuestión que, el teléfono fue para las manos de limpieza, y lo que generó que el chabón mandó mensaje a mi familia, y generó que yo peleé con el negro Sergio de Ciudadela, y con el compañero, yo le toqué una guitarra, a los dos era la limpieza, bueno, peleé con los dos, el compañero negro Sergio de Ciudadela, me lastimó bien piola, no, el compañero me lastimó bien piola, yo le lastimé bien piola a él, con el negro Sergio hicimos un re combate, me acuerdo, nada, me río, porque por ahí el chabón me preguntan por él a veces, se ve que hay gente que lo conoce, es unos morchitos ojitos verdes, y el compañero unos gorditos ojitos claros, también, que no me acuerdo el nombre y el apellido, no lo quiero dar, porque nada, yo le terminé rompiendo la panza, y yo me terminé lastimando mal también, casi me mató, tuve 10 días internado, cuando vengo del hospital, voy a Buzones, pago las sanciones en Buzones, nada, gente, estaba de última, bajé de peso un montón, estaba re flaquito todo, bueno, después voy a, bueno, subo a un pabellón ATR, obvio, ¿no?, porque venía a pelear con metal, cuando subo a un pabellón ATR estuve una semana, día de visita, sábado, se pinchó en el pabellón temprano, un par fue una labor de visita, un par que, mi rancho estaba en visita, fue a visita y estaba de limpieza el pabellón, yo vivía con la limpieza, como venía con una buena reputación, que había peleado con la limpieza, por lo cual desarmaron el pabellón, salieron todos de traslado, y, bueno, cuestión, para resumir, ¿no?, porque si me fueron un poco los minutos, contando la reflexión de los primeros minutos, bueno, cuestión, ¿no?, a la mañana pelearon por una pavada, por una boludez, porque uno le tomó el agua fría al otro, el otro decía, pero vos me tenés que pedir permiso, si el agua la puse yo en la heladera, había una sola heladera, el pabellón de tumbé, no había mucho, miré a la rica y se rompía todo, bueno, cuestión, después de una botella de agua fría, se pelea, porque uno le habló más, bueno, tampoco me valés así por un agua, que yo también puse un agua y a mí me la tomaron, yo no dije nada, bueno, vos no dijiste nada, porque sos un gil, le dice, por eso no habrá dicho nada, bueno, gente, entonces fue por una botella de agua fría, dice, bueno, pero si vos no dijiste nada, porque sos un gil, te cabía que te toman el agua, yo no soy ningún gil, bueno, el otro decía, yo tampoco soy un gil, bueno, acá vamos a pelear, bueno, baja de arriba, hicieron un combate, pum, pelearon, sobre la marcha estaban todos enferrados, porque era un día de visita y no había requisa, teóricamente, era un sábado, me acuerdo, porque ahora van a ver lo que les cuento. Bueno, cuestión que salen en cara a un parque, viene la red, el psicofísico va en un parque sancionado, por pelea con metal y lastimados, y bueno, por allá terminan la visita, vienen, de visita viene mi rancho que vivía conmigo, y lo habían hecho pelear, lo habían hecho pelear, lo habían lastimado al amigo de él, que fue en cana, y el que lo lastimó también fue en cana, pero estaba en el rancho del... entonces eran, bueno, no sé si me expliqué, lo hicieron pelear al amigo de mi rancho de esta limpieza, fue en cana él con su contrincante, su contrincante tenía el rancho en el pabellón, el pabellón estaba engomado, por la pelea con faca, por supuesto. Bueno, el chavo me dice, re bardearon, encima vino el re empeo, este es el pastillo, me acuerdo, está loquito, va a hacerme una lanza, ¿qué va a hacer ahora? me dice, por las dudas, me dice, por las dudas que alguno salga por el pulmón o algo, ahora voy y le reviento el candado, le doy un par de planchuelazos al candado, vos quedate acá, me dice, yo me estaba curando, no podía tener un movimiento mucho de pelea, porque estaba lastimado, yo me estaba terminando de curar, había subido para curarme, pero bueno, ¿qué voy a hacer, no? ante esa situación, a mí no me molestaban igual, va el chabón este, que no quiero dar nombre, porque es muy conocido, por el ámbito carcelario, y el ámbito de libertad, el chabón es recontra conocido, entonces no quiero dar nombre, va hasta la celda, y le va un par de planchuelazos al candado, le premio la visa, ahí te reviento el candado, se puso el rancho del fulano, así que tenés que salir a pelear, y los chabones no querían, parece que le revienten el candado, porque le tiraban un par de arponazos, un par de lanzazos, y le tiraban por el pasaplato, para que no toque el candado, y este le daba un par de planchuelazos, igual no lo pudo abrir el candado, listo, no lo abrió, ah, encima me querés dar sin nada, le dice, me querés dar sin nada, yo te quiero romper el candado, desengomá, descorchó el candado, te quiero desengomá, para que se haga pelea legal, y vos me querés dar sin nada, ah, listo, ahora vas a ver, me dice, vamos con esa, le dijo, bajó para abajo, subió la corriendo, con una lanza, obvio que en la punta de la lanza, para que no se vea la planchuela atada, puso un trapo de piso, como que llevaba un trapo de piso en el palo, un secador, aparentaba de lejos, por si el personal penitenciario lo ve, estaba tapado con un trapo de piso, y en la punta de una planchuela, va para la celda de al lado, la celda de al lado estaba vacía, no había nadie, en un pabellón, los pabellones de tumbero nunca se llenan, siempre hay lugar, y si de última data lleno, hacen lugar, echan gente, bueno, ese día habían ido a un parencana, bueno, había lugar, en síntesis, se mete por la celda de al lado, que estaba vacía, esto es para cualquiera gente, porque fíjense el desenlace, porque bueno, este le tira un arponazo, por el pulmón, desde la celda vacía, le tira un lanzazo para adentro de la otra celda, le da en la cabeza, no sé cuántos lanzazos habrá tirado, pero le da uno, y se la enchufa en la cabeza, le clavó la planchura en la cabeza, y lo dejó tirado ahí, bueno, de esa situación, yo voy, miro, sabían que yo estaba en el neutro, más allá que estaba en el mil rancho, pero yo estaba lastimado, yo no me metía, me respetaban, me dice, no, llamá Sanidad, me dice, llamá Cobani, que este, no sé, está tirado acá, o sea, si era muerto, estaba muerto, no sé, le sangraba la cabeza, bueno, yo aviso al Cobani, viene toda la guardia armada, la escopeta, se lo lleva el lanchadón al hospital, de la cárcel, de ahí al hospital de la calle, a internarse, internado, que salió medio, medio, medio fiambre, salió medio a boleta, y a todo esto, ¿qué hicieron? Al compañero de celda, le echaron la culpa, al personal penitenciario, no podía poner los papeles que, que había pulmones, porque si hay pulmones en una celda, no tiene que estar habilitada, entonces, lo escribió en los papeles, como el que el agresor, era el compañero de celda, el que casi le quita la vida, el agresor, era el compañero de celda, entonces lo llevan en cana, no, el chabón se fue, fue en cana, yo el tiempo después, lo fui a ver a él, a buzones, y se puso a llorar, ante mío, que lo estaban haciendo cargo de, y encima no hay testigo, y el único testigo, es que, que yo le di masa, y me secuestraron la faca a mí, y ahora la faca va a ir a pericia, a veces la misma faca que lo, que lo, porque el otro pibe, casi se, bueno, las enlaces no las quiero contar, pero bueno, imagínense, dio un lanzazo, que uno no mide la fuerza, con la planchuela en la cabeza, la dejó tirada, fue al hospital de la calle, vino la policía científica, ese día, un sábado, me acuerdo con claridad, porque los sábados no hacen requisas, vino la policía científica, y antes de eso vino toda la requisa, toda la requisa, el pabellón, dio vuelta al pabellón, secuestró bandas de facas, bandas de arpones, bandas de cosas ilegales, caí en la cárcel, drogas, celulares, planchuelas, metales, bueno, y mi compañero de celda fue en cana, olvídate, le secuestraron un par de arpones, facas, y lo que había traído de visita, a mí me secuestraron un celular, una planchuela, y bueno, a él lo llevan en cana mal, y yo como estaba lastimado, me hacen armar el mono de él, para mandárselo, y yo armo el mono y me voy también, en cana también, y así fue en cana medio pabellón, porque nadie esperaba que vengan la requisa un sábado, por un lado, por otro lado vino la policía científica, para buscarle el arma, con la cual le habían quitado la integridad física a esta persona, y el responsable era el compañero celda, olvídate, al par de días yo, bueno, después lo veo en buzones, porque yo voy a depósito, a pagar la sanción por la planchuela, lo veo al, voy a audiencia, me llaman a audiencia, a fiscalía a declarar, y lo cruzo al pibe, el pibe estaba llorando, el compañero celda de lo que hizo, estaba llorando, porque decía que lo estaban echando la culpa a él, el personal penitenciario, como que, dice que el personal penitenciario, dijo que escuchó gritos, discusiones, por la ventana, que estaban, dice que el personal penitenciario, estaba escuchando la discusión, que ellos tenían por la ventana, y que no quisieron actuar, porque estaban esperando, apoyo de la guardia armada, para entrar a hacer un procedimiento, a esa celda, y antes de que entren a hacer el procedimiento, este lo terminó lastimando, de un puntazo en la cabeza, bueno, le echaron la culpa al compañero celda, se comió una boleta de onda, bueno, y el agresor, el verdadero agresor, nada, cumplió la sanción, se fue traslado, a una cárcel, ahí en el mismo complejo, por allá se encuentra, con un amigo de él, amigo mío, suben a un pabellón, pabellón 11, no quiero decir, bueno, la unidad, porque hay también, un desenlace trágico, luctuoso, porque, bueno, ahí también, ahí, bueno, para resumir, no sé cuántos minutos voy, uy, se me fue la mierda los minutos, bueno, gente, sí, la cuestión que se da, un desenlace lucuoso, porque le hacen un atentado, un atentado, refiero a que se persiguieron con él, porque el chão, un chão, que bastante peleador, grandote, encima, el compañero, también era bastante peleador, venía con una de federal, por secuestro, y llevaba uno acá en la provincia, como 10 años, pero anduvo peleando por todas las cárceles, ya había estado en Cana, en provincia también, buena cuestión, que hicieron un atentado a ellos dos, y a este, al que le dio el arponazo, en la unidad en la cual yo estaba, nada, casi lo mataron, también se fue al hospital de la calle, con una banda de fierrazos, una banda de puñaladas, y al amigo de él, lamentablemente fue un día luctuoso, que le quitaron la vida, y le dieron una banda, le dieron una banda en la cara, en la cabeza, pero esto fue un hecho ajeno, no es por el hecho anterior, que acabo de describir, simplemente le traigo esto, porque esto es para cualquiera, después, para sin terminar, de finalizar contenido, este, el que le dio el lanzazo, lamentablemente, bueno, falleció también este pibe, que es amigo mío, y bueno, amigo en común, y yo, a este chão, lo conozco de otra cárcel, el que le dio el arponazo, lo conozco de otra cárcel, tuvimos limpieza en una casa, muchos años atrás, por eso conmigo tenía una confianza, y yo confiaba en él, porque nada, me mostró fidelidad, cuando necesitaba en un pabellón, cuando yo estaba molado de limpieza, que le iba a decir gente, bueno, después se va por otra cárcel, se va por otra cárcel, ese mismo año, estamos, bueno, no le voy a decir, porque estoy dando, le voy a dar mucha información, si le digo el año y todo, bueno, se va por otra cárcel, pelea con uno de la matanza, pum, lo terminó matando, al de la matanza, un pibe conocido también, que no quiero dar nombre, porque tiene amigos acá, lo tenía, me hizo acordar este, me hizo acordar, yo no estaba ahí, pero este me contó la pelea, cómo fue, no sé si lo estaba pagando, no, la verdad que yo hace rato, no me volvió a cruzar, este personaje, bueno gente, le traigo esto, porque esto es para cualquiera, le puede pasar a cualquiera, en estos lugares, en la institución, pues, si ingresan acá, por una cuestión, de que no van a querer, estar sometidos, corte un gil, corte un gato, van a pelear, se van a parar de mano, y el desenlace final, puede ser luctuoso, trágico, y bueno, para con el fin de evitar todo esto, le traigo, le traje esta historia hoy, para que traten de evitar la cárcel, cuídense, en todo sentido, traten de andar por el bien camino, traten de, por todos los medios posibles, de no venir a estos lugares, para pasar estas cosas, que estoy describiendo, y bueno, el chabón sigue en vida, me dijeron que anda medio, bueno, sigue en vida, fue el mismo que yo conté, hace como un año atrás, que le dijeron traslado, estaban a 28 el chabón, en el 3, le dijeron, fulano traslado, el chabón sabe lo que hizo, agarró la faca, como que le daba guardada la faca, para irse de traslado, le puso la faca en el cuello, al compañero de celda, porque era uno que estaba por vender droga, le dice, yo soy chorro, vos sos tranza, lo ajustó, quedate quieto ahí, se dejó atar el tranza, lo ató, de pies y manos, y lo tiró abajo de la cama, para que no, y le tapó, no sé, si le mordazó la boca, como hizo, porque yo no lo vi, yo estaba en la unidad, me enteré de todo, en el pabellón estaba yo, en otra celda, lo ató, lo metió abajo de la cama, y para que no diga nada, cuando venga el personal, sacarlo a él, porque ahí viene el personal, te abre la puerta, y salís de una, nada, y te saca de una, que se va a poner, saca el foco de luz, y nada, abajo de la cama no lo va a ver, al otro día nos dimos cuenta, cuando vino la abierta al pabellón, vimos que el chabón se había maniatado, abajo de la cama, y el otro, este, le llevó todas las cosas de la celda, le llevó todas las pertenencias, porque el chabón estaba por tranza, y el chabón es tumbé, lo que va a hacer, el chabón estaba por robo, capaz que no necesitaba hacerlo, pero a la propia, como se dice, los propios códigos tumberos, las propias, que hay como una especie de ley, no escrita acá adentro, ley tumbera, que implica estas cosas, así que es necesario a veces, si, es necesario, más allá que no, no lo justifico, no, obvio que no, obvio que no, nada, nada, nada se puede justificar, absolutamente nada, todo se paga en realidad, yo considero que el, el que hierro, como es, el que a hierro mata, a hierro muere, nada, yo no lo veo bien, pero bueno gente, es la realidad, al 100%, contado por historias, 100% reales, un saludo muy afectuoso, para todos mis felices seguidores, para la gente de España, para la gente, de Argentina, de los países limitrofes, que me consumen, bueno, voy a finalizar, porque creo que llevan 20 minutos, entonces si, se me extendió una banda, gente, me cuesta mucho subirlo, por la velocidad del internet, bueno, ahora si gente, quería que seguiera, desarrollando un poco más el video, porque se hace muy, muy pesado, muy largo, lo dejo por otra ocasión, por otro momento, que le iba a decir, lo conté todo rápido, lo último, porque nada, si me iba a extender el video, es re largo gente, esto es 100% real, yo lo viví, estuve en el lugar, como lo describí, lo demás lo sé, porque hubo un, cuando se fue de traslado, de donde le dio el armonazo, nada, ahí, yo estaba en la cárcel de al lado, y me enteraba todo, teníamos comunicación telefónica, con la cárcel de al lado, aparte lo mataron a un amigo mío, ese día, y por eso sé que a él le dieron más, a bien piola, fue al hospital también, él es mi amigo también, después sé que en la, bueno, acá me estaba diciendo también, en otra cárcel mató a uno, después en la 28, en la entre yo estaba, cuando lo acabo de contar, bueno, resumí todo, pero es 100% real gente, nada, no vengo de estos lugares, ya les digo, no se la pasa para nada bien, ahora sí, finalizo, denle like, suscríbanse, y les agradezco mucho, los que se quedaron, hasta el final del contenido, pues eso es bastante largo, sí, un saludo para todos, cuídense, que tengan un excelente día, jueves hoy, buenas tardes.